¿Estás preparando? ¿Para qué? ¿Qué dicen tus papeles? A ver... Borneo... Calcuta... Ese quilombo... Porque así... Todo esto está acá... En mi cabeza... ¿Estás en tu computadora? Sí, la mía... Mostra tu pollerita... Mostra vos... A ver... El bailecito... ¡Ay, pero qué lindo movimiento! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baila! 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 ¿En Sadana Forest? ¿En el dance? No... ¡Gordi, tu baile! ¡Cerrá con el baile! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero qué bien! 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 ¿Cómo se está? ¡Eli! ¡Arriba! ¡Pero qué bien!